Aquí tenemos los portabebés que son para recién nacidos y se pueden utilizar en el carro y en el coche, parecen una canasta. Aquí siguen las tipo convertible y también hay todo en uno, las convertible también sirven desde recién nacido y se pueden utilizar mirando para atrás mucho tiempo, algunas 18 kilos, otras 22 kilos y después para adelante. Y las todo en uno, como por ejemplo esta que es la Graco Forever que es tan popular, se puede utilizar para niños más grandes. Aquí tenemos la Magellan que es una Maxi Cosi que también es muy popular. Aquí tenemos la Chico Nextfit que es una excelente silla y las Britax que también son muy buenas como esta por ejemplo. Y del otro lado tenemos las Combination. Las Combination son solo mirando para adelante para niños grandes. Son sillas que tienen arneses que son como las anteriores, todas tienen arneses que son estos y después se convierten en booster. Es decir que cuando se les quedan pequeños estos arneses, se quitan los arneses y ya los niños usan el cinturón de seguridad del carro y lo pasan por acá y por acá. Esta les va a servir a los niños hasta más o menos los 12 años. Y aquí tenemos los Boosters. Son similares a las Combination pero si ven los Boosters ya no tienen arneses. Esta silla se compra por ejemplo, ya solo se usa con el cinturón. Se compran para niños de más o menos unos 7 años en adelante hasta los 12 años. Por último los Boosters sin espaldar que son los menos recomendados. Y se recomiendan para niños mayores de 10 años. Entonces recapitulando, Boosters sin espaldar, Boosters, Combinations, Convertibles y Portabebes. Esas son las categorías de las sillas que existen en el mercado. Si quieren que les recomiende sillas me pueden enviar un correo electrónico a info arroba moradasegura.com y con mucho gusto les recomiendo sillas para la edad y el peso de sus hijos.